En sueco, Lude Hackansson es una de las grandes noticias de esta primera vuelta en la Liga CB. Para Biloba Basket da puntos, dominio y liderazgo y apunta claramente a jugar en la Euroliga la próxima temporada. ¿Pero qué equipos deberían ficharlo? ¿Por qué es tan importante los sistemas de Jaume Ponsarnau? ¡Vamos a analizarlo! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de Lude Hackansson, uno contra uno, Liga CB. Aquí estamos, para pasarlo bien. Me encanta, ¿eh? Hacerlos uno contra uno. ¡Qué feliz me hace, macho! Es que yo de verdad ya estoy contento. Espero que a vosotros también y que estéis teniendo un buen día. ¿Lo estás teniendo? Bueno, pues pónmelo en comentarios. Oye, mira, hoy no te voy a preguntar ni qué opinas de Lude Hackansson. ¿Estás teniendo un buen día? Pues fantástico. Yo la verdad que sí. Y últimamente estoy teniendo una muy buena época a nivel profesional. Y bueno, quiero ir a compartirlo con vosotros. Tenéis en la membresía además un vídeo que hablamos de este tema hace poco. Bueno, volviendo al tema, ¿vale? Vamos a hablar de Lude Hackansson. O sea, ¿qué jugador? En los ACB en 10 minutos, que es donde tenemos los resúmenes del ACB todos los lunes y tal, hablamos mucho de este tema y hablamos mucho de este jugador. De hecho, creo que ha sido en miniatura uno de los vídeos. Dije, ¿un día haremos un uno contra uno? Bueno, estamos en 2023. Él tiene contrato hasta 2024, pero mi sentido arácnido me dice que es muy probable que este jugador acabe saliendo a otro equipo ACB, un equipo Euroliga, un equipo Eurocup que quiera ganar la Eurocup para jugar Euroliga. Yo ahí le veo. Y vamos a hablar un poquito de él. Por cierto, si has tenido un buen día, suscríbete. Si no lo has hecho, por favor, quiero notar y que me diga YouTube, que me salta aquí, que tengo el YouTube abierto. Sergio, lo has petado en este vídeo. Oye, estoy yo y así, ¿no? Un poco... Me gusta, me gusta hablar. Así vengo contento a hablar con mi gente, con pasarlo a gusto. Qué buena gente. Bueno, Ludo de Hacanson, que yo no sé, yo no sé, he venido con el pavo así un poco y otras cosas. 26 años sueco, base, base puro, totalmente de los bases de los de siempre, casi 1'90 de altura, que tuvo una carrera, bueno, desde el Barça, pasando por Sevilla, la etapa fue en Labrada, luego por estudiantes, tuvo que salir de España y, bueno, volvió a Bilbao Básquet y ha llevado unas cuantas temporadas en el conjunto vizcaíno. Y creo que es uno de los motivos por los que Bilbao Básquet este año le ha ido tan bien. Mira, en la primera vuelta y al proyecto de Jaume Ponsarnau le ha dado ese empaque, ¿no? Porque es un jugador que yo creo que ha encajado muy bien y ha dado ese plus que todos esperábamos porque le veíamos un jugador con mucho potencial, que era irregular en el tiro, pero que tenía capacidad para liderar equipos, pero es que su mejora en el tiro y confianza ha sido tan notable, ha tirado tanto del carro, bueno, pues que ante la salida de Roussel este verano y buscando diferentes situaciones, él se ha convertido el jefe en ese puesto de uno. Sus números son increíbles, 28 minutos de juego, 15 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias, un robo, 1.4 pérdidas, que es impresionante el 1.4 pérdidas, o sea, con el uso y el tiempo que tiene solo 1.4 pérdidas es una pasada porque hay gente que se va a las 3 porque arriesga. Es que él habla de la fiabilidad que tiene como base, a mí personalmente me ha maravillado. No olvidéis este detalle, es jugador de formación, disculpo, así que cuidado este tema porque eso también cuando hablemos en un futuro de posibles destinos puede marcar. 38% en triples, 50 en tiros de 2, 93 en tiros libres, un jugador de los más fiables de la liga desde el 4-60. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, ha tenido, bien, los números están muy bien y tal, ¿qué nivel ha tenido ante grandes equipos? Bueno, Real Madrid, 29-4-4, casi nada. Gran Canaria, 27 puntos, 2 asistencias. Y para mí el mejor partido ante Ucan Murcia, 25 puntos, 11 asistencias. Para ganar a Ucan Murcia en Mirivilla. El que la haya visto y sea de Bilba Vázquez dirá, Sergio, no me estás descubriendo nada. Pero es que yo creo que hay mucha gente que lo va a descubrir después de este vídeo porque es un jugador que ha mejorado muchísimo. Sus porcentajes, yo lo recuerdo cuando estaba al 25%. Es que con esos números no podía ser base titular de un equipo ACB. Ahora no es que sea base, es que es el jefe de un equipo de la liga ACB como Bilba Vázquez, con todo lo que implica y la masa social que mueve. Dicho esto, bueno, es un jugador que, primero, para mí es un base, lo decía, de los de siempre, de los que organiza, de los que ordena, de los que genera para los demás, aunque vemos que mete 15 puntos por partidos, es anotador también, tiene muchos recursos. Pero creo que tiene esa lectura correcta de primero ellos y luego yo, aunque yo acabé anotando a veces más que ellos. Me encanta su anotación sobre bote. Creo que es un jugador, además, que se ha adaptado muy bien a jugar con un 2 muy distinto a lo que es un 2 tirador o lo que a él le vendría bien en la concepción del básquet anterior, sino Goodlock ya era un generador que, bueno, pues lo obligaba igual a estar lejos del balón y Adam Smith exactamente igual. Y él creo que lo ha hecho a las mil maravillas. Se le ve, además, muy convencido y muy metido. Creo que él tiene, además, esa fiabilidad, ¿no?, como playmaker de saber jugar lo que el entrenador quiere. Esa extensión del entrenador en el campo para jugar un sistema concreto, para jugar una situación determinada. Eso creo que es crucial y creo que a Yama Ponsarnau le da la vida a lo largo de la temporada y en momentos muy concretos. Para mí, de hecho, creo que si Bilbao Basque te está tan arriba, gracias al nivel, Wicy ha estado bien. Adam Smith ha tenido muy buenos partidos, tal. Pero yo creo que él es uno de los que marca diferencias absolutamente. Y luego, creo que ha sido un jugador que ya a los 26 años ha vivido tantas cosas que está en el punto de tocar aquí arriba para llamar al siguiente nivel. No digo que Bilbao Basque sea un mal equipo, indudablemente, pero Bilbao Basque compite BCL. Yo creo que llegar al Eurocap es una opción, bueno, súper real. Y yo lo insisto, hace mucho tiempo, si San Cisco, el esloveno San Cisco, jugador del Bayern, ha tenido minutos en Euroliga, este año no, ha jugado solo un partido. Pero si San Cisco ha jugado mucho, es que Hagan Son es 50 veces mejor que San Cisco. Por velocidad, por ritmo, por mejor en el tiro exterior, por todo. Es como una versión mejorada. Entonces, entiendo que es un jugador que a ofertas en Euroliga no le van a faltar. Tanto en España como en Europa. Y vamos a ir hablando de ello. Bien, precisamente el Bayern lo he metido. Tengo la sensación de que el Bayern puede cambiar de entrador en verano. Vamos a ver qué es lo que pasa con Andrea Trinqueri. Pero a mí me parece un jugador muy sustentible de fichar el Bayern. Un jugador muy tapado, que nadie habla de él. Un base ordenado. Es cierto que defensivamente no es el perfil de base que igual encaja tanto con la idea de Andrea Trinqueri. Pero, ¿por qué no tener un verso libre? Sobre todo, además, si hay un cambio de entrador con Andrea Trinqueri, igual hay un cambio de proyecto y él puede entrar. Lo dejo ahí como una opción porque no le veo... Yo personalmente lo digo, ya antes de empezar, no le veo yendo a un candidato Final Forza. Me lo ha fichado el Efe, digo, me sorprendería mucho. Pero lo ha fichado el Bayern, correcto. Lo ha fichado Zalgiris. Me encaja mucho. ¿Os acordáis de Kevin Pangos cuando lo ha fichado Zalgiris? No digo que sea el mismo tipo de jugador, creo que Kevin Pangos es mejor que el sueco, pero puede ser que un jugador como él pueda llegar a Zalgiris. Donde busquen un base, ya no solo Lecabichus, ya no solo Esebasi, Isaiah Taylor, Kinnan Evans que han tenido esta temporada, sin un base, base, base organizador. Bueno, pues puedes optar tras la salida de Kalnietis, que se ha retirado oficialmente. Ya sabéis que hace mucho tiempo que yo creo que ya no rendía el nivel, pero se ha retirado. Bastante joven, la verdad. Bueno, pues ahora podría ser una muy buena opción para él. Alba Berlín sería otro sitio, pero aquí deberían darse muchas cuestiones. No debéis olvidar que Alba tiene a Cigas Amar cedido en Eurocup en Hamburg Towers y lo recuperará en verano. Yo creo que también Vlad va a salir, que es un base muy perfil Hackansson, y por eso creo que Lude Hackansson, que ya Alba ha pescado en Bilbao, bueno, pues puede hacer esa opción también y pues si Mar Ojeda ir directamente a Bilbao, coger a Lude Hackansson y meterlo dentro de la plantilla. Me parece un buen lugar para él, porque es probable que el maudo lo pueda salir, es probable que Jaline Smith pueda acabar saliendo, es mucho mejor que Matisse, que Eriksson siempre está lesionado, aunque sea un escolta, pero al fin, ese puesto de 1-2 puede tener cambios esta temporada. Puede llegar Cigas Amar, pero puedes optar también por firmar a un jugador como Lude Hackansson. Recordemos la experiencia de Jason Granger firmando por Alba Berlín. Es decir, que este cambio de salto de ACB a la Euroliga para ir a Alba Berlín ha pasado, o sea, que no es una cosa muy descabellada. Y luego, os pongo tres escenarios, que son ACB y que son Euroliga. Sí que le puedo ver en La Peña, aunque yo creo que con el tipo de bases que tiene ahora es difícil, con Vives, Felicital, sí le puedo ver en Málaga, pero esto implicaría la salida de Kendrick Perry, por ejemplo, y yo no sé si Ivo Navarra exactamente necesita esto, pero sí le veo en Valencia, en Basconia, y en Real Madrid, por diferentes motivos. Uno, Valencia, porque puede jugar Euroliga o Eurocapalto, sin duda. Es un jugador que escupo, con lo cual te puede mejorar mucho la plantilla si quieres optar por ceder a Guillén Ferrando, pero recordemos que a la Valencia, o sea, de no tener bases, se le pueden juntar San Barroso, Martín Hermansson, Sanon Evans, Cristiano, aunque acaba el contrato, pero me refiero que tiene ahí, Guillén Ferrando, tiene muchas opciones, John Arrade, Voto, Poso y la Bola, Preperi también, o sea, tiene muchos jugadores, habría overbooking, veremos qué decisiones toma a nivel Alex Bumbrou de plantilla, pero conoce bien también a Lude Hacanson, y me parece una muy buena opción para él. Además, incluso eso, que si va a Eurocap, estamos hablando de un favorito a ganar la Eurocap el día uno que esté en la competición. Basconia, de paso de opción, muy real, porque creo que va a haber cambios en el base obligado por el nivel que están ofreciendo, y podría ser una muy buena opción, sobre todo porque escupo, y Basconia siempre está atento a esos escupos válidos, útiles, que puedan llegar, aparte de Tadas, Kourouk se ha mejorado mucho, pero tiene que acabar con trato, puede ser una buena opción y buscar otro tipo de jugar en el 2, puede compaginarse con un Pierre Ria Henry o un Darius Thompson, evidentemente con un Marcus Howard, con alguno de los que se quede, bueno, yo creo que sería una mejora notable para el puesto de base, dándole profundidad. No creo que llegase para ser una estrella, pero, bueno, pues podría funcionar. Y el otro nombre es el Real Madrid, y alguno dirá, ¿a dónde vas? diciendo el Real Madrid. Vamos a ver, ¿qué pasa con Carlos Aloncén? ¿Qué pasa con Sergio Rodríguez? ¿Qué sucede con Williams Goss? Van a buscar un base titular. Yul, yo lo veo más de 2 que de 1. ¿Por qué no pensar en una opción ahí? Juan Núñez ya no está. Bueno, pues puedes tirar por una opción ahí. Yo creo a Mateo Españolo, le he visto, no está preparado para jugar en un equipo que tiene esa exigencia como el Real Madrid. ¿Hack-Ansson en un perfil tercer base? Sí. ¿Qué es su mejor opción en lo deportivo? No, pero evidentemente que te llame el Madrid, el Barça, el Vasconia, son los días que tienes que pensártelo muy bien. Bueno, esas son las ideas. Bayer, Vasconia, Real Madrid, Valencia, Zalgiris o Alba, Berlín pueden ser destinos para Lude Hack-Ansson, que creo que puede ser muy interesante. Lo que está claro es que este chico ha tirado la puerta y está demostrando que es uno de los mejores bases de la Liga CB y un gran base para el baloncesto europeo. Base de los de siempre. Si te gustaba el básquet ordenadito, para ti Lude Hack-Ansson, porque es muy bueno y a mí me encanta. Además es líder, tiene ese carácter. Buscando fotos para meter aquí en el vídeo, es que tiene muchas, muchas gritando, celebrando. A mí este tipo de jugadores me encantan y yo creo que eso también le hace muy especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.